La Diputación de Córdoba, la Confederación de Empresarios, SECO, UGT y Comisiones Obreras entendemos que el diálogo tiene que volver a esta casa y ese interés, ese impulso por los sectores productivos, por trabajar por nuestra provincia por los sectores de desarrollo económico y la generación de empleo basado en medidas y en actuaciones de concertación. Hay cuatro líneas estratégicas que lleva este compromiso por Córdoba una de ellas es el empleo más la formación la segunda es el emprendimiento más el intraemprendimiento la tercera es la innovación más el desarrollo económico y la cuarta es la cohesión territorial más gobernanza. El segundo plan importante que llevamos es el de asistencia económica a las mancomunidades es decir que el plan está dotado de 200.000 euros, 60.000 euros más que el año anterior es decir, hemos pasado de 140.000 a 200.000 y ello engloba a las ocho mancomunidades y el reparto de fondos que hemos realizado es un criterio fijo de 10.000 euros para cada mancomunidad y el resto se reparte 50% por población y el 50% por número de municipios. Y el tercer plan importante que llevamos es un convenio que se va a firmar entre la Diputación de Córdoba y los ocho centros de iniciativa empresarial de la provincia de Córdoba. La aprobación definitiva del plan de inversiones financieramente sostenible que como se ha visto ha basado en 4,5 millones de euros, 4,3 de la Diputación de Córdoba y unos 200.000 euros aproximadamente que han aportado los municipios. Se trae en programa en este caso la aprobación definitiva del plan de inversiones financieramente sostenible 2016 y también la aprobación definitiva del plan de mejora de caminos municipales que como sabéis depende de la Delegación de Agricultura que va a suponer un aporte, una aportación importante para todos los ayuntamientos de la provincia en la mejora de las instalaciones y en este caso también del tema de caminos. Luego en temas más concretos de este pleno, señalar también la moción que por parte del Grupo Provincial de Izquierda Unida presentamos, traemos a este pleno lo referente al proyecto gasístico que se ha empezado, se ha comenzado ya en Doñana y que instamos tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía que hagan esfuerzos y que se paralice el mismo. La modificación de crédito es mucho más amplia de lo que ella explica pues estamos hablando desde atender inversiones importantes para el consorcio de bomberos para el tema de la hora extra, que hubo un requerimiento importante a la inspección de trabajo algo así en un sentido, como atender también subvenciones extraordinarias a ayuntamientos como puede ser el de Montur, que es un tema que tenía de termitas. Entonces en esta partida que ya existía en el presupuesto, por lo tanto dentro de los proyectos singulares que se aumenta y se dota más también procedente del remanente de tesorería de la liquidación del ejercicio de 2015, pues se establece como tal y en función de las necesidades que van haciendo los ayuntamientos, pues así se conceden. Gracias. 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 Gracias.